Mi nombre es José Valenzuela, profesor del Colegio Madre de Misericordia, junto al profesor Jorge Ferreira. Gracias a hoy llegamos a la final, la pudimos ganar, nos sacamos una espinita de hace dos años atrás. Ahora le vamos a presentar a Ezequiel Quingerqui, el jugador más correcto de la cancha, el jugador todo querreno. ¿Qué te pareció esta experiencia, Ezequiel? Un orgullo para todo el colegio. Para todos los jugadores. Joaquín, ¿esta experiencia? Única. ¿Qué te pareció los partidos? Complicado el uno, otro más o menos. Muchísimas gracias a todos los directivos, profesores de la escuela y a los padres que estuvieron acompañando hoy en la final, que se jugó acá en el Club Capri, jugaron el Colegio Madre de la Misericordia y CEP número 5, el ganador en el tiempo reglamentario fue el Madre de la Misericordia, que ganó por 4 a 2, es el gran campeón de la región 15 de Misiones, que va a estar viajando al campeonato interregional, que se va a jugar el 29 y 30 de octubre en la provincia del Chaco, donde ahí va a salir la plaza que va a ir a competir al predio de la AFA de Seiza, donde entrena la selección argentina jugando la gran final en cancha de Wookie River en el mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos por todo lo que nos brindan en la provincia del Misericordia. Se viene la propuesta de la estudiantina y el anfiteatro se llena, el show de escuelas llegó a posadas, un montón de escuelas interviniendo en un espectáculo con muchas horas de duración, a las 18 horas da comienzo y vas a ver a todas las escuelas con su show preparado para el anfiteatro, miles de personas ahí y vos vas a estar presente. La estudiantina cierra, se eligen los ganadores y el show de escuelas llega al anfiteatro. ¡No te lo pierdas! 18 horas, todo el mundo en el anfiteatro.